¡Ey que! Un gemón igual que la otra vez y reventar a Latias sin más, cuando reventemos a Latias pues se unirán ambos al equipo y eso es todo lo que tengo que decir, vamos a ir avanzando pisos, espero que rápidamente, bueno ya vimos el episodio anterior que no fue muy largo, hay grupos de ledivass por lo que veo, hay grupos de ledivass que bueno pues sin más los podríamos reventar o tampoco, es que tampoco dan mucha experiencia ¿Desde aquí una pirotecnia golpea a todos? creo que sí, pero la pirotecnia claro, o sea a los otros les hace poco Velo sagrado ¿Qué ha hecho? No tengo ni idea de qué ha hecho, viento plata habrá hecho o algo así ¿no? Quiero suponer que sí, ese chispazo golpea solo a ese y a este lo voy a reventar yo Venga hasta luego Venga hasta luego Vale Escaleras por favor, y evitamos los grupos de ledivass tío porque A ver, vamos a ver, tienes espacio de sobra para pasar sin despertar a nadie A ver tío, para que se para ahí si se puede saber Un loader Pues mira, el loader se va a quedar ahí tirado, sinceramente, se va a quedar ahí tiradísimo Tirado no, tiradísimo se va a quedar ahí Vamos a meter un chispazo Vamos a meter un chispazo porque me interesa seguir por ahí abajo Si quiero unir ledivass Vale, vamos a meter Vale, si quiero unir otro Pues vale, pues si quieren unir dos de cuatro Vale Vale, unidos De momento, mientras no tenga otros Pokémon en el equipo Pues que se unan estos Eso sí Ni de coña voy a estar yo se me voy a revivir en estos Pokémon Yo os aviso Vale No, 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 que paso del logre Paso del logre tío Cuando haya algo que no quiera hacer voy a empezar a moverme manual tío Porque si no es que se pierde mucho tiempo Hay más grupos de ledivass por ahí En el momento quiero pasar de ellos Y eso de allá arriba parece Parece una tienda Kegleon Vamos a echar un vistazo Otro ledivass que se quiero unir tío, en serio Joder, como estamos con los ledivass, ¿no? Como estamos con los ledivass tío Pues nada, por mi perfecto Por mi perfecto Mientras ayuden Solo me voy a quejar Vamos a cambiar de líder Sí, vamos a cambiar ¿Por qué no vamos a la tienda Kegleon? Crack, fiera Espectre Vamos a ir a la tienda Kegleon, ¿no? A ver qué tiene ¿Tendrá bolitos quizá? No, no tiene bolitos Pero a ver, tiene ¿Esto qué es? Esto es un pañuelo meloc Y esto es una manzanota ¿Falta? Yo creo que no lo voy a hacer No Llevo una manzana perfecta Una manzanota En principio no me va a hacer falta Espazo Va a desaparecer Y yo voy a continuar Al siguiente piso Piso menos 5 Hay un sila ahí tirado No sé si tengo reclutado sila, la verdad Volver más tarde Voy a mirar un momento Tenemos una manzana Tenemos dos manzanas Venga, vamos a gastar una manzana Tenemos dos manzanas Una supongo que la he encontrado En algún momento de este territorio Venga, te unes Te unes Mira, es especial Vale, bien Sí Sí, bueno, creo que puede merecer la pena Haber gastado Esa manzana Por aquí Escaleras Y así Piso menos 6 Llevamos ahora mismo 3 ledivas Y un sila en el equipo Solo tenemos espacio Para uno más Pero evidentemente Echaremos a sil Si es necesario Están todos dormidos, eh ¿Qué pasa, tío? Con el sueño ¿Qué pasa, tío? Están todos dormidos, eh Popip fuera Y Dark Que ha decidido hacer limpieza Pues Perfecto Apoyo a esa limpieza Vale, ese espiro Lo van a reventar Y escaleras Para seguir al siguiente piso Piso menos 7 Aquí son 25, eh No son 24 A ver Realmente es que piso son 25 Lo que pasa que en el anterior Llegamos hasta el 24 El 24 era el último Porque empezábamos a la planta baja Con el piso bajo Vale, Popip va a caer por ahí El otro cae por el otro lado Clavos a cero Un Raticate aquí tirado A ver, Raticate Vamos a dar una manzana A Raticate, pero Es que yo creo que no tengo reclutador A Raticate No sé si a Rattata Tampoco me suena tener A Rattata reclutador Igual sí, eh Pero no me suena ¿Qué pasa? Rallo Blower No sé contra quién estaba luchando S.I.A.L. Pero lo ha vencido Hola Y adiós Vale ¿Escaleras? ¿Aquí? ¿Sí? No Casi Habría estado bien, eh Pero no han colado Suablu, desaparece Por favor Desaparece Vale Bueno, desaparece Se quiere unir Espérate ¿Lo he aceptado? No, tenemos equipo Ya no ¿En qué me puede ayudar Suablu? Bueno Supongo que algo más Que le diga Me ayudará Y tengo tres le divas Quiero suponer Que algo más ayudará ¿Quieres que abandone? Sí, bueno Sí, supongo Sí, que se vaya Que se vaya No va a solucionarme A ese Ese le divas Vale, esa ratita Va a caer por ahí Y las escaleras Por fin, tío Este piso ha sido largo Demasiado Piso menos ocho Un espiro por ahí Otro load Joder Un poquito pesados, eh Un poquito Un poquito Pesados Pues yo ya no tengo Más manzanas Y no voy a dejar Más manzanas Vale Han conseguido vencer Ahí la diva Perfecto ¿Qué hacéis? Se están potenciando El uno al otro, tío El uno al otro Ha hecho uno de los sagrados El otro ha hecho agilidad Y este va a hacer Desaparición Ah, que no puedo atacar Ahí te quedas Confío en que Sil va a vencer a ese Swablu Sil, confío en ti Sil, confío Todos confiamos Sil Te voy a echar una mano, eh Te voy a echar una mano Porque veo que te cuesta un poco Que estás tardando demasiado Y que ese Swablu no para atacar Y no me apetece No, Swablu No, no, no Lo siento Lo siento Lo siento Muchas gracias por Por el interés Pero, pero no Vámonos Si me dejan He dicho Si me dejan Vale Gracias Si hay un poco desmayado Lo estoy viendo Lo estoy viendo tirado Pero Pero ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Vaya aranja Y escaleras en la misma sala Así me gusta, tío Ojalá todos los pisos así A ver, todos tampoco Pero Casi todos Escaleras Bien Piso menos 11 Y la tripa A 1 Voy a esperar a que baje a 0 Un Sil tirado Vamos a ver si ya he cogido un Sil tirado Creo Sí, ya he cogido un Sil tirado Y ahora me ofrece en contra Un poco raro esto Manzanota Esto cura 100 Por eso esperaba estar a 0 Vale Dejate de Sil, tío Dejate de Sil de tonterías No, Sil se queda ahí tirado, tío Igual que Lover Todos ahí tirados Vale, aquí no hay nadie tirado Gracias No me van a hacer perder el tiempo No duro No duro que va a aguantar No duro que va a desaparecer Venga, hasta luego Pokes, escaleras No Aquí sí, joder Estamos encontrando dos escaleras rápidos Rápido en estos En estos últimos pisos Y eso me gusta Me convence Me encanta Sider, fuera Sí Había alguien ahí luchando No sé quién era Pero Ha caído Ha caído Maskerain Este lo voy a quitar de en medio Por si acaso He dicho que lo voy a quitar de en medio Por si acaso Y hay un Maskerain A ver qué hace Raticate Bueno Ha hecho buena baza Y lo ha reventado Bien Bien jugado Raticate Ahí tiene a Kecleon Tendrá algo que me interese Esa tienda Kecleon Los bolitos quizá Vale, pues mira Me ha teletransportado A la sala de las escaleras Igualmente voy a entrar aquí A ver qué tiene este aquí Se invita a revivir Trae por acá Se viene a rapidez No Talento esfera No Esto que es Ancla esfera Esto que es ancla esfera Reúne en un mismo lugar A todos los enemigos de la sala Y siempre hay informe temporal El estado atrapado Y aquí hay una willy esfera Nada No me interesa Nada Ese Maskerain Esos Maskerain Mejor dicho Los que hay, ¿no? Sí, sí, sí Toma 200 para ti Y me piro Y esos Maskerain Eso parece Bien jugado Dark Bien jugado Como siempre Con esos chispazos A distancia Piso menos 15 Nos vamos acercando ya Al final Hay un Aerodactyl Quita solo Vale Me habría gustado Intentar Matar yo Al Aerodactyl Pero no me ha dejado Dark Y ahora tampoco ¿Qué he cogido ahí? Semilla bomba Vale Hombre llama ¿Qué tal? Gracias por Por el interés Pero Pero caes Igual que va a caer Ese Sider ahora mismo Con esos chispazos A distancia Piso menos 16 Seguimos Creo que tengo La mochila llena Debería empezar a gastar Algunos objetos Creo que en el piso anterior Había una tienda Queclon He pasado de ella Aquí en ese piso Hay otra Y creo que también Voy a pasar de ella A ver Dark Hay uno entrando Por el otro lado Ahí está Eso Eso lo he buscado Eso lo he buscado Rayo solar Chispazo Batacar Raticate No No hace falta Escaleras Hay una tienda Que clon debajo Pero Pasando Lo que no he cogido Es una invitación Tendría que haber cogido alguna No sé si tengo alguna Quizá tendría que haber comprado alguna Pero Tampoco hemos tenido todavía De momento Ningún encuentro Con ninguna casa misteriosa Así que Pues tampoco Nos vamos aquí a preocupar demasiado Por no tener Por no tener eso Hay dos objetos ahí Tirados Uno es una semillabomba El otro no sé qué objeto será Pero Pasando Pasando Me ha encantado Me ha encantado ese piso Menos 18 Sí La verdad que sí Otra tienda quecleon Por allí perdida Hemos encontrado Tienda quecleon Prácticamente en todos los pisos Es increíble Está lutando Sil Contra un aerodáctil Si el aerodáctil le da Por tirar un ataque Tipo roca La podemos liar De momento voy a lanzar Aerodáctil Hola Aerodáctil ¿Qué tal? Vale Aerodáctil va a caer Aerodáctil va a caer Sí Aerodáctil va a caer Pilla estos pokés Ahí tenemos más Puf No lo vamos a coger No lo vamos a coger Porque hay Aerodáctil por aquí Vale Muere ese Sí Va a morir Y va a subir de nivel Dark entiendo O menos 1 Menos 1 a 52 Vale Vale Aerodáctil aquí Hola Adiós Y a seguir Pues a seguir Pues si no nos queda otra Piso menos 21 Vamos a continuar Y Y vamos a ver Estamos acercándonos Nos acercamos al final El equipo parece que no va a cambiar mucho Un aerodáctil quizá nos vendría bien Quitar a un lediva Para enfrentarnos a Latias Pero bueno El combate contra Latias No fue difícil Así que no creo que este de Latias Se complique mucho más De hecho diría que Que va a ser hasta más sencillo Me he quedado sin pepes aquí Le lanzo a llamar, ¿no? Sí, bueno Lo tenemos ahora mismo Muchísimos pepes de pirotecnia No hay problema Vale Me están gustando estos pisos, tío Estamos avanzando muy rápido, eh Llevamos solo 13 minutos Y estamos en el piso 22 Ojo que hay un nido, eh Ojo que hay nido Y si hay nido Hay problemas Dark, en cabeza Vale Hay muchísimos objetos aquí Vamos a entrar evidentemente Y a ver Los Pokémon son aerodáctil Y Skyplum Creo que no hay ningún Pokémon más Si hacemos un ataque adicional Hacemos ataque adicional Esto van a caer todos Van a caer todos No se une nadie No Pues vaya Increíble Pero no se ha unido nadie ¿En qué he caído? ¿Qué es esto? Trampa sellante Bueno Tampoco nos vamos aquí a rayar mucho con esa trampa Vale Hay que quitar objetos Mira, está donde el auxilio Se va a quedar ahí Este cofre Me lo voy a llevar también Y vamos a quitar Vamos a quitar Vamos a quitar Vamos a quitar un éter Y vamos a gastar el éter Creo que puede ser buena idea Vamos a gastar el éter No Bueno, sí Sí, sí, sí Iba a gastarlo en lanzallamas Pero bastante más útil el chispazo La verdad ¿Y esta semilla qué es? Semilla bomba Pasando Pasando Me he envenenado No pasa nada Si me he envenenado La verdad La verdad es que me da bastante igual Me da bastante igual Vamos a ir envenenado Porque total ¿Qué voy a perder? 10 PS Es que de esto no he perdido nada No he perdido ni un solo PS Vale, hay un aerodáctil ahí Entendiendo que lo va a reventar Dark Yo voy a ir tirando Para arriba Yo voy a ir tirando para arriba ¿Tengo espacio para ese cofre? ¿No tengo espacio para ese cofre? Voy a hacer espacio para ese cofre ¿Cómo hago espacio para ese cofre? Tomándome una semilla vida Y ahora Ahí está Coge el cofre Y todos contentos Bien ¿Qué está haciendo Sil? Que ha echado a Cuarro ¿Por qué hace a Cuarro? Pero si Sil no ha recibido daño Se ha puesto a curarse antes de recibir daño incluso Pues vale Pues vale ¡Hombre! El aerodáctil ¿Te quieres unir? Bien Bien Eso me gusta El aerodáctil Ya lo tenemos reclutado Pero también tenemos reclutado a la viva Así que Vamos a quitar a uno de los dos Este tiene un trapuño Poño cometa Agilidad Zumbido Zumbido puede ser interesante Tipo bicho ¿No? Contra Contra latias Tipo Tipo psíquico Tiene un talento ya Si puede tener un talento muy grande Que yo lo voy a quitar Resintiéndonos mucho Nos vamos al piso menos 24 Vale El piso menos 24 es el último ya de De piso normal digamos Antes de Antes de irnos al piso 25 Que ya si es el último último Que es donde nos enfrentaremos a latias Semilla de revivir ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? A ver A ver Que aquí hay cositas Esta manzana me la voy a comer No me hace falta Íbamos viendo tripa Pero me la voy a comer Y esto No Recoger no Cambiar Esta semillita revivir La vamos a cambiar Pues con uno de boijarros Que queráis que te diga Si Ya está Y de hecho voy a Asignarlo Porque tenemos 40 Y si encuentro más Pues mejor así Pirotecnia ¿Desapreces? Si Solo nos quedan unas escaleras Por encontrar Estoy envenenado Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual Este redactil Va a aguantar Si Va a aguantar Pues aguanta Aguanta uno Pero no aguanta dos Y ahora Con esos pokés Y con estas escaleras Vaya mismo Al piso menos 25 A ver Normalmente te pone el Cuando te pone el último piso El último piso que te pone Ya es el último último De verdad Aquí parece que vamos a llegar a 26 Bueno Pues nada Pues habrá que llegar a 26 Eh Bueno Ahora sí Pero ahí ha habido Un error Hombre Latias ¿Quién eres? ¿Has Venido a salvarme? No te preocupes Podré aguantar Aún me duele un poco Lala Pero podré seguirte Ah no Combatimos contra Latias Hostia Yo todo este tiempo Pensando que teníamos que Combatir contra Latias Y no tenemos que Combatir contra Latias Pues bueno Pues eso Pues acabamos de completar El vallabismal Que simplemente había que Completarlo No había que enfrentarse a Latias Claro Por eso mismo Claro Por eso mismo Lo de los pisos Por eso mismo Lo de los pisos No hemos tenido un piso 25 Final De combate Contra jefe Porque no Porque no había que enfrentarse A Latias Vaya tela Bueno Le digo Si quiero unir Nivel 33 Nada Nada Pasando Pasando Si le quiero unir Si le sí Evidentemente Es especie nueva Únete Si se ha unido el equipo Muy bien Todos contentos Quieres poner el apodo No quiero poner el apodo Raticate También se quiere unir Es especie nueva Venga Sí Únete Y nada Pues con esto Hemos reclutado Latios y Latias Lo vamos a ver ahora ¿Cómo vamos a continuar? Pues a ver Tenemos las ruinas perdidas Le he quedado a decir Que sea suablo No sé por qué Me he equivocado Y este de lo dactil ¿Tiene algo de lo dactil? No tiene talento Fuera Fuera Decía Tenemos las ruinas perdidas A ver Yo pensaba que las ruinas perdidas Era donde los reyes Pero donde los reyes Es la ruina enterrada No creo O la reliquia enterrada Es donde Donde se encuentran los reyes Entonces En las ruinas perdidas Sinceramente Yo no sé lo que hay Que no tengo ni idea De lo que hay ahí Pues No lo sé Es que no lo sé Tengo que Que comprobarlo Quizá Mew Tío Quizá es Mew El que está ahí Ir a la reliquia perdida Siguiendo el paso a paso De los reyes Vale Y Mew Saldrá de forma aleatoria En las plantas 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 98 Vale Vale Bueno Pues ya veremos Ya echaremos un ojo a eso Bueno aquí tenemos el reencuentro Qué alegría Estás a salvo Siento gusto verte preocupado Oh esto es fantástico Qué momento más conmovedor Gracias a vuestra ayuda Mi hermana está a salvo Si de ser sinceros Estuve a punto de rendirme Pero ahora volvemos a estar juntos No hay palabras Para expresar mi felicidad Pues estamos enormemente agradecidos Nada, nada Dejadlo ya O nos vamos a ruborizar Lo malo es que no tenemos dinero O otra cosa que ofreceros a cambio Así que Podríamos unirnos A vuestro equipo Si es lo mínimo Que podemos hacer ¿Eh? Pues usted iría a unirnos A la misma tablería Y ayudar en vuestras misiones En rescate ¿Qué decís? ¿Nos aceptaríais Como nuevos miembros? ¿Nos dais en serio? Pues Por supuesto que sí ¿Verdad espectre? Decidido pues Desde este momento Soy miembro del equipo Bienvenidos Gracias por aceptarnos Me alegro de unirnos A vuestro equipo Pues ahí está Nivel 35 ambos Fortaleza mental Tiene Latios Y aquí está Latias Con placebo Vale, muy bien Pues se unen Latios y Latias Al equipo Reclutamos a dos legendarios En este episodio Y ahora Claro ¿Y ahora qué? ¿Y ahora dónde me meto yo? ¿Y ahora yo dónde me meto? Buenos días espectre Buenos días Buenos días No, no Si estamos bien Eso de buenos días y tal Pero ¿Y dónde me meto ahora? A ver Vamos a ver Vamos a ver el Vamos a ver el bujón Bosque helado Bueno, voy a aceptarla Voy a aceptarla Y ¿Qué es tu que hacer de aquí? Hay un par de Pokémon Cuchiseando frente al estanque De Whiskas No sé muy bien qué Pero tiene pinta de ser algo importante Si no, ¿por qué esconderse junto Al estanque para hablar? Muy sospechoso Ojo ¿De qué está hablando Mr. May? ¿Quién está? Uy, tenemos aquí cositas, eh Vale, tenemos aquí cositas, eh Esto Esto Es continuación de historia, eh Me he dicho a mí, a Kans Son los que estaban hablando A ver de qué hablan Por fin lo encontramos Sí, lo encontramos Mi deseo Por fin se ha hecho realidad Ja, 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 ja Pero ya Que no se te olvide mi deseo Escucha, Kans Esto tiene que ser un secreto Entre nosotros dos No se lo podemos encontrar a nadie más Ni siquiera Vengar No sé Vamos a decidir cómo hacemos esto En primer lugar Ah ¿Qué? Yo, eh Yo no sé nada Yo tampoco Nada de nada No sé nada sobre deseos Que se convierten en realidad No sé nada Ja, ja Hay que hablar con esos, eh El tema de este deseo Yo creo que está relacionado Con, con Hirachi Malacazam, ¿qué tal? Ha llegado a mis oídos Que una anomalía meteorológica Está azotando cierto Tomar Hablando de un remolino Que se alza del mar Hasta el cielo En algún lugar cercano A la isla legendaria Por lo que se no ha causado Destrozos importantes Pero así me preocupa ¿Podrías ir a investigar A la isla legendaria? Esto me está abriendo A Lugia El mar Pebolinos Me está sonando claramente A Lugia Muy bien Gracias por aceptar la misión Cuento con vosotros A ver No me dice nada más Eh, a ver, a ver Espérate, espérate Los cuchicheos Deberíamos ir a la isla legendaria Investigar lo ocurrido ¿Qué es la isla legendaria? No, no ¿Qué es la isla legendaria, tío? A ver, un momento La isla legendaria ¿No es el campamento De la asamble? La isla legendaria Sí, efectivamente La isla legendaria Es el campamento De Articuno A Zaltos y Moltres Vale Eh, sí Hay que ir allí Previo paso a A Lugia Eh, de Meditan A ver, de Meditan A ver, un momento Voy a Voy a mirar Qué es lo que tengo que hacer ¿Vale? Porque creo que Meditan Ahora voy a buscarlo En algún lado Eh, vale Hirachi de Oxys Estoy mirando Vale, estoy mirando En internet Eh, tendréis que volver Cada día Para que os vayáis contando Más sobre una mazmorra Hasta que aparezca Aikans Y te diga que Meditan Me ha acabado debilitado Vale Hay que ir cada día Vale, hay que ir cada día Vale, vale, vale Hay que ir cada día A visitar eso A visitar el estanque Bien, por aquí En el tablón Tenemos misiones Vaya abismal ¿Cómo que vaya abismal? Vale, aquí acabamos de estar Sí, sí, sí Sí, sí, sí Nada, nada No he dicho nada Vale, voy a hacer Todas esas misiones Que son las mejores que hay Y nos vamos a meter por aquí Vale, aquí está Mr. Mine Puedo mover a Mr. Mine, tío Vale Bueno, no, no No dice lo mismo Vale, pues lo he dicho Hay que ir cada día A ir visitando A Meditaniancans Eh, vale Interesante eso Eso es para Hirachi Vale, para ir a la cueva de SEO Después tenemos el tema De la cazada Vale, hay que ir a la isla legendaria Vamos a la isla legendaria Hostias Bueno, como mola, eh Es la primera vez Que se ven los campamentos Por dentro Ojo, ojo, ojo Ojo Vale ¿Y eso qué se supone que es? Fuego, hielo y electricidad Cuando los tres poderes Se fundan en uno El guardián de los mares Se despertará de su edad Targo Nuestra llegada a la isla legendaria Ha provocado el despertar Del guardián de los mares Y eso ha hecho que los remolinos Se convirtieran en tornados De aquí la piedra remolina Con ella podrás atravesar Sin peligro los tornados marinos Y acceder a un lugar Conocido como la fosa argentia Allí encontrarás Al guardián de los mares Vea su encuentro Pues ahí lo tenemos El guardián de los mares Lugia Y además La fosa argentia Ya está disponible Para su exploración Vale Oye, pues ahí tenemos Eso, eso, eh Buena animación Me ha gustado Sí, sí, sí Vale, pues ahora mismo Tenemos bastantes opciones Abiertas Bastantes, bastantes A ver ¿Qué pasa aquí? Bueno, si es espectre Ahí viene Ahí viene Pelipper ¿Qué tal, Pelipper? Vale Bien Eh, Buzan Un regalo de parte de la organización Yo no me soy de la mina Onda Treno De verdad, tío De verdad Que estamos reclutando legendarios Por favor Que estamos reclutando legendarios Por favor Mira, aparece Fampi aquí ahora He ido al estanque de Whiskas Por sugerencia de Mr. Mine Ese par todavía están ahí Cucheseando En cuanto me han visto Me han mandado a paseo ¿De qué estarían hablando? El Mr. Mine y el Fampi Este son Son de mi equipo Yo creo que sí Aquí están otra vez Estos dos Muy bien ¿Qué me dice? ¿Escans? Yo creo que lo mejor sería Que fuéramos los dos al territorio Así si alguno de los dos No lograse llegar al final Oh, ya entiendo Aquí quedara Aún podría formular deseos Muy bien pensado Me he dicho ¿A que sí? Ay, qué ganas tengo De que nuestros deseos Hacen realidad Yo deseo una mandíbula más grande Así podría engullir presas mayores Yo quiero un sitio Donde poder meditar en paz Sin que nadie me moleste Sería genial Si pudieras meditar Durante un año Sin ningún tipo de interrupción Ah Esto Yo no sé nada Yo tampoco Nada de nada No sé nada Un territorio donde los deseos Hacen realidad Bueno, pues esos dos que Por lo visto Nos van dando información a diario Hasta que un día Pues Medichan Que ha debilitado Ese territorio Vale Más cosas Pues ahora mismo Creo que poco más Vamos a ir a tomar un anuncio A ver si hay algo Porque supuestamente Según he visto Según he visto El tema de los reyes Dice Todos aparecen en el mismo territorio La reliquia enterrada Para llegar hasta ahí Es imprescindible Que previamente hayas completado El viaje por el mar tormentoso Que os hayas enfrentado De Kyogre Una vez hecho esto Recibiréis una carta En el tablón de anuncios Con esta zona Pero yo no he visto todavía Ninguna carta en el tablón de anuncios Del ¿Cómo se llama esto? De la reliquia enterrada Dice Tendréis que ir a hablar Con Siftry y Lombre antes Una vez hecho esto Será el momento De atravesar esta mazmorra En la cual encontraréis A los tres reyes En las plantas 15, 25 y 35 Es que claro Es que eso No me deja a mi Muy claro nada Pero claro Después en el de Mew Te dice que Siguiendo el paso De los reyes Te podrás encontrar conmigo Entonces O está O lo de la reliquia enterrada Es un error Y es la reliquia perdida La reliquia perdida O las ruinas perdidas O lo que sea eso O no sé yo O sea que son las reliquias perdidas Sí Las ruinas perdidas Las ruinas perdidas El tema del Pokémon Espejismo No sé si es Hoho Vale Esto es para ir a por Hoho Pero antes de ir a por Hoho Hay que ir a por los perros O por los tres El trío de perros legendarios Entei, Raikou y Suikun Después tenemos aquí esto Que es para Hirachi ¿Vale? Para avanzar en la parte de Hirachi Y el tema del guardián de los mares Que es elugia A ver ¿Qué deberíamos hacer primero? Pues no lo sé Porque es que aquí Claro, nos metemos aquí En un lío gordo Nos metemos en un lío gordo De momento voy a meterme aquí Pero no para ir a ningún territorio Sino simplemente para echar un vistazo ¿Vale? Torre regocijo Pues que pureza 98 pisos ¿Qué dices? Yo no sé si aquí hay legendarios Pero de momento Pasando De momento pasando Pero muchísimo Tenemos la fosa argentea Lugar donde encontramos alugia Tiene 99 pisos ¿Vale? Y hay que llegar hasta el final Tenemos el campo de fuego Donde Está Entei ¿Vale? 29 pisos para esto Y tenemos las ruinas perdidas Donde tenemos a los reyes Creo ¿Vale? Creo Que tenemos a los reyes En los pisos 15 25 y 35 ¿Vale? Y después De 10 en 10 A partir del 40 Podemos encontrar al mío ¿Vale? Eso es lo que tengo entendido De estas ruinas perdidas Vale Yo creo que continuaremos Con la historia de Con la historia de los perros Yo creo que vamos a continuar Con la historia de los perros Que son 29 pisos Supongo que serán 29 pisos En cada uno de los campos A ver tendremos campo Pues a ver Los tengo por aquí Los tengo por aquí Campo centella Campo de fuego Y campo ventoso Supongo que Que sí Que tienen 30 niveles todos Y Y poco más Que habrá que vencer Hay que vencer a los 3 perros ¿Vale? Para Desbloquear Digamos a A juego ¿Vale? Para que podamos ir a por A por juego Vale 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 Pues Pues pinta Pinta interesante Pinta interesante Cuanto menos Esta historia Este postgame Es bastante largo Ya veis que tenemos Bastantes Que tenemos bastantes Opciones Y nada más Vamos a dejar este episodio Por aquí En el siguiente Seguiremos con Con Entei Y todo eso Así que Bueno pues Lo dicho Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular De que quieres De que hay que a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad